Oye, Nicolás, y ahora en Puebla, te ha ido tan bien que supongo que no puedes salir tanto a la calle, ¿no? O sea, ya te reconocen y, eh, profe, una foto, y eres muy joven para salir con tu señora, supongo, un restaurante, así. ¿Hay que dosificar un poco la parte pública o cómo le has hecho? Somos muy caseros. La verdad que nos gusta mucho, no voy a decir que nos gusta mucho cocinar porque la tengo acá al lado y se va a molestar. Le gusta mucho cocinar a ella, a mí me gusta mucho comer lo que cocina. Pero la verdad es que salimos, no te voy a decir que no salimos nunca, cuando salimos quizás hay algún hincha que se pronuncia y que nos hace saber de que está muy contento con el funcionamiento del equipo, pero la verdad que la ciudad es hermosa, nos ha recibido y nos hemos tenido unos meses muy a gusto. Y después, bueno, es el lindo precio que uno paga cuando las cosas marchan bien, así que ojalá que el problema sea de que la gente se manifieste de manera contenta cuando me toca salir a la calle, eso es lo de menos. Qué bueno que me dijiste que te esté escuchando porque no te voy a preguntar sobre la fecha de la boda, pero sí te voy a preguntar, ¿es argentina, es venezolana? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo se encontraron? Venezolana, futbolera, y nos conocimos en el mundo moderno de las redes sociales y fuimos estableciendo un vínculo y hoy es mucho más que eso y la verdad que es una compañera fundamental para también poder estar muy fuerte en los buenos momentos que gracias a Dios me han tocado varios a lo largo de toda esta carrera, pero también sé que va a ser muy importante si toca en algún momento alguna turbulencia va a estar al pie del cañón para bancar la parada también. ¿Y el bebé es niño o niña? Barón, Francisco, cuatro años. ¿Y qué tal es ser papá, Nicolás? Bien, bien, la verdad que bien. Igual es de mi mujer anterior y la verdad que bueno, es un poco el precio de esta profesión, la distancia, el costo que tiene también el estar saltando de país en país, de concentración en concentración, pero bueno, hoy por hoy quizás lo que empastó un poco y empiojó un poco la dinámica que podría hacer, sobre todo el tema de la pandemia que hace más de un año ya me tiene bastante limitado para viajar y poder llegar a Argentina y quizás recuperar algo del tiempo que uno pierde cuando está lejos, pero lo importante es que hoy está con salud, que está muy feliz, la verdad que hoy las telecomunicaciones nos permiten estar mucho más cerca de lo que podría haber sido en otro tiempo y con una excelente relación con la madre que ella también me facilita muchísimo para poder estar lo más cerca posible. Uy, ¿entonces hace cuánto que no lo ves? Desde que desembarqué en México. Iba a ir ahora hace un mes, iba a ir dos días de una escapada y lamentablemente justo el gobierno argentino cerró las fronteras porque bueno, se dispararon los casos allá en Argentina y me trabó la posibilidad de viajar, pero bueno, ahora Dios quiera en el receso que nos falta tanto, podamos ir a celebrar allá a Argentina con la familia, porque no solamente es Fran, sino también están mis viejos, están mis hermanas, están mis amigos. Así que bueno, estamos enfocados en terminar de la mejor forma el semestre, pero bueno, cuando todo esto termine, empezará el tiempo de recuperar ese lado familiar, de amigos, que es muy necesario, es muy importante y que es parte de la contracara que muchos no ven del fútbol y no solamente me toca a mí, a muchos jugadores, a muchos entrenadores. Es muy lindo estar en el ruedo, pero también es bravo porque a veces raspa bastante el hecho de no poder tener la cotidianidad con la familia y con las amistades. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!